Comenzamos viendo dos pollos de chotacabra gris. Este ave basa su defensa en su plumaje críptico, es decir, en el camuflaje que tiene su plumaje muy similar al estrato en el que está. Normalmente son aves terrestres cuya vida realizan entre el suelo y el aire. No son aves que se suelen posar en ramas, árboles, cables, etc. No obstante, por el contrario de lo que podamos pensar, cuando no están en el aire, están en la tierra y por contrario tienen unas patas cortas. Lo lógico sería que fueran como las gallinaceas, que tienen unas patas acordes para andar por el suelo, pero estas tienen unas pequeñas patitas, como acabamos de ver, con las cuales difícilmente incluso pueden andar por el suelo. No obstante, son muy muy ágiles en vuelo, como veremos más adelante. Como he dicho anteriormente, pues tienen una morfología y un plumaje muy crítico, es decir, se basan en el camuflaje y el parecido con el sustrato en el que se apoyan para pasar desapercibidos. Podemos observar este penduleo que tiene, que es una característica que también tienen muchos insectos, simulando a las cortezas cuando se mueven con el viento y creando confusión a los depredadores. Vamos a ver cómo se desplaza con esa pequeña ondulación, que la hace como si fuera imitando una rama o una corteza seca y se desplaza dejando un pollo fuera. Ellos siempre ponen dos huevos, realmente no hacen un nido, lo ponen sobre la tierra y siempre ponen dos huevos. Blanco con abundantes motas, que pasan bastante desapercibidos con el fondo del suelo. Aquí vamos a ver estos dos pollos que están justo en el centro de la cámara y nada más nacer son seminidífugos, es decir, como vemos se pueden desplazar, de hecho se mueven continuamente varios metros a un lado y a otro y los padres lo mueven y se lo llevan a un lado y a otro. Aquí vemos cómo le dan de comer. Ellos abren el pico, los pollos y los padres le introducen la comida, parecido a los fringílidos como si fuera jirgueros, verderones, etc. Aquí vemos ese penduleo y la vamos a ver perfectamente. Tiene unos grandes ojos, aunque de día no ven demasiado bien, pero de noche tienen una gran visión. Tienen una cola que es muy paralela al lomo. Y ya digo que por la noche pues tienen una gran visión. Catan insectos volando, los cuales cuando detectan abren el pico y los cogen. Aquí vamos a ver cómo ha salido volando verticalmente porque ha visto algo. Voy a repetir la imagen porque creo que es un zorro el que pasa. Y la peculiaridad de que los pollos cuando ven un depredador, que están ahí ahora mismo a la derecha con la madre nuevamente que les va a dar de comer, pues cuando ven un depredador lo que hacen es aplastarse, quedarse totalmente inmóviles y confiar que gracias a su camuflaje van a pasar desapercibidos y estos pollos pues carecen de olor. Es una característica que tienen para que no sean detectados por los depredadores. Vemos como los padres, estos son, se va a un padre, luego vuelve a otro, tienen unas pequeñas plumas blancas en las alas y son totalmente insectívoros. Aquí la vemos perfectamente, los ojos durante el día los tienen semi-terrados. Ellas están viendo, pero el ojo que a lo mejor llama más la atención al tenerlos semi-terrados, pues se camuflan mejor. Estas escenas, dándole el sol y a tan corta distancia, pues la podemos ver con bastante claridad. Pero realmente en el campo se ven, cuesta muchísimo verlas, ya que tienen un camuflaje verdaderamente bueno. Bueno, como iba diciendo, siempre ponen dos huevos, que nacen dos pollos, y los pollos son semi-terrados, es decir, a partir de, desde el momento en el que nacen, se pueden desplazar detrás de la madre. Si es verdad que se desplazan pocos metros, debido a que no tienen unas patas preparadas para andar, pero su cuerpo ya puede, ya les dicta que se pueden mover varios metros, si son detectados principalmente, pues la madre se los lleva unos metros más allá. No obstante, aún sin ser detectado, sin ser molestado, veo una conducta de movimiento que la madre los mueve de un lado a otro, y no sé la explicación concreta. Ahora vamos a ver cómo abre el pico, que se caracterizan por tener ese pico tan grande, aquí lo he dejado inmortalizado, y tengo un vídeo en el cual se ve perfectamente ese pico que lo abren, esos pollos, aquí arriba voy a dejar el enlace. Ellos van volando, y cuando detectan un insecto, pues abren el pico, ese pico tan grande, el cual les facilita capturar a los insectos. También tienen unos bigotitos, que son muy sensibles. Aquí vemos cómo da de comer uno de los padres, los cuales ambos se preocupan del cuidado de los pequeños, y de la incubación, y le traen insectos. Otra peculiaridad que tienen los chotacabras es que beben volando, como las golondrinas, por ejemplo, pasan rasante el agua y cogen algo de agua y pueden beber volando. Son muy, muy ágiles en vuelo. Aquí vemos cómo ceba uno de los padres a esos pollos. En estas aves, ambos sesos, macho y hembra, no presentan dimorfismo sexual, es decir, son prácticamente iguales en plumaje y forma. Por otro lado, al igual que pueden mover los pollos de un lado a otro, por lo visto también pueden llegar a mover, a desplazar a los huevos. Si se sienten detectados empujando con la frente a los huevos, parece ser que los pueden llegar a desplazar varios metros para cambiar la ubicación de esos huevos si cree que han sido vistos. Los chotacabras son nocturnos, principalmente crepusculares, es decir, al anochecer y al amanecer es cuando más actividad tienen y son migratorios. Y nos visitan y anidan en época de verano, es cuando los tenemos por la zona. Suelen ser bastante esquivos a las personas y son de difícil observación, ya que durante el día permanecen en zonas de sombras poco transitadas por el hombre. Vemos el movimiento que tienen de idas y venidas de ambos padres alrededor de sus pollos. En época de celos se les escucha cantar al crepúsculo, es decir, cuando anochece se les escucha un canto característico muy bonito. Y ahora vamos a ver cómo se va a los polluelos. El cual le inyecta los insectos dentro del pico del pollo. Y podemos observar cómo nos podemos encontrar a los adultos por los pollos tanto a la derecha como a la izquierda. Continuamente los están moviendo no sé por qué se posan a un metro o dos de donde están los pollos y hacen que los pollos apudan o los obligan a moverse continuamente. Ya que ellos no tienen nido y al aplastarse esos pollos pues quedan totalmente camuflados. Y ahora vamos a ver al fondo que pasa un conejo a escasos metros del chotacabra. Lo podemos ver porque los ojos replactan todos normalmente los animales nocturnos tienen unos ojos que replactan a los infrarrojos o a la mayoría de las luces artificiales. Como visto como ha pasado un conejo y llega un chotacabra y tiene la gran capacidad de permanecer en el aire por unos segundos totalmente inmóvil. Se han parado los dos juntos y ahora vemos como ha llegado un conejo el cual no presenta peligro ninguno al chotacabra. Ellos saben cuál puede llegar a ser un depredador o no y tolera la presencia del conejo que se marcha tranquilamente. Aquí la vemos nuevamente que antes estaba a varios metros hacia allá y en la siguiente toma lo vemos que se han desplazado nuevamente unos metros más cerca de la cámara. Están en continuo movimiento y vemos cómo le va a dar de comer los va a cebar. Nuevamente los ha desplazado a la derecha vemos cómo permanece totalmente inmóvil el adulto aunque con la luz infrarroja pues podemos ver el contraste pero si no fuera por la luz infrarroja pasan totalmente desapercibidos. Vemos cómo se desplaza el adulto para obligarlos a a moverse a los pollos como decía anteriormente. Siempre se mueven muy de pie y con las alitas en alto. son bastante graciosos cuando se desplazan los pequeños pollos. Aquí creo que es cuando mejor vamos a ver cómo le dan de comer ahora mismo. Las cebas son bastante cortas pero continuadas durante toda la noche. nuevamente mueve a los pollos los obliga a acudir hacia ellas y las vamos a ver nuevamente cómo poquito a poco se va alejando de los pollos y los obliga a seguirla para desplazarlos de ubicación y ya por último los vamos a ver que los va a desplazar aquí cerca de la cámara e incluso los va a sacar de nuestro objetivo y ya vamos a terminar el vídeo con una última ceba de los pollos muy cerca de la cámara y bueno terminar y concluir este vídeo viéndola muy de cerca diciendo que este ave es bastante rara bastante curiosa aconsejo que veáis el otro vídeo que tengo de chotacabra y nada son aves muy beneficiosas difíciles de ver por sus costumbres nocturnas y espero que os haya gustado hayamos aprendido algo más de estas pequeñas aves y nos vemos en el próximo vídeo suscribiros y decidir algún comentario si os ha gustado un saludo